Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, hoy estamos de fiesta, porque hoy vamos a celebrar nuestro cuarto aniversario en esta querida emisora de Radio Natividad, en el espacio Descalzos al Aire. Vamos entonces bajo la dirección de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la administración de la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a nuestro espacio. Nosotros, Iraima García, Fernando Colmenares y mi persona, Isaura Sedeño, estamos muy contentos de elaborar para ustedes, con los certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela, 52.772, 52.760 y 52.764. A los que nos siguen por los medios interactivos, gracias por acompañarnos, los que están sintonizándonos en el dial 101.7 FM y al norte del estado en la 95.7 FM. Nuestros números de contacto, 0276-343-1662 y el 0414-715-33. Pues bien, como les dije al inicio, hoy celebramos nuestro cuarto aniversario. Triste porque no podemos estar todos juntos por las medidas de bioseguridad, pero por eso mencioné a los tres que tenemos esta misión, a Fernando Colmenares, a Iraima García y a mi persona. Vamos entonces a prepararnos para hacer un poquito de historia con una primera pausa musical. Conociendo a los santos del Carmelo La oración por excelencia de nuestra querida patrona Santa Isabel de la Trinidad, quien es también la patrona de este espacio. La Santa Carmelita que nos ha inspirado a sumergirnos en ese misterio amoroso, el de la Santísima Trinidad. Pues bien, vamos a hacer un poquito de historia para los que tal vez no nos han escuchado a lo largo de estos cuatro años, sino en momentos recientes. ¿Cómo surge este programa? ¿Cómo, cómo, por qué, de dónde viene? Pues primero está la comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad, de la cual formamos parte también nosotros. Esa comunidad es una comunidad laical de espiritualidad carmelitana. Y a medida que fuimos estudiando la espiritualidad, conociendo a Santa Isabel de la Trinidad, nos fuimos enamorando de tal manera que pensamos que faltaba algo más, que teníamos que hacer algo más. Y en oración, con el Espíritu Santo, pues pedimos que ojalá pudiésemos tener un espacio para promover el Carmelo descalzo, para enseñar sobre sus santos, para hablar sobre la doctrina de la Iglesia, sobre estos temas que nos competen a todos nosotros los católicos. Y es así como nace esta semillita que hoy en día se llama descalzos al aire. Nuestra querida Iraima tuvo contacto con la familia Acero, y ellos generosamente nos abrieron las puertas de la emisora, pero teníamos que cumplir un requisito. Para ese momento estábamos cuatro personas, Iraima García, Fernando Colmenares, mi persona Isaura Sedeño, y nuestro líder, el padre Jonathan Pedraza del Carmelo descalzo. El requisito fue entonces que teníamos que tener el título de locución. Las cosas del señor son maravillosas. Para ese momento en que estábamos hablando lo del espacio, se estaba dando en la ciudad la oportunidad del curso de locución de la Universidad Central de Venezuela, promovido acá por Fede Cámaras. Pues bien, decidimos los cuatro irnos a presentar la prueba, nos admitieron, realizamos nuestro curso de locución y obtuvimos nuestros certificados para estar legal como Dios manda. Y ahí sí ya comenzamos un 11 de julio del año 2017, fue nuestra primera vez al aire. En ese momento estábamos viviendo un tiempo bastante también turbulento, y la emisora tenía 24 horas de rosario. Todo el día rezábamos a la madre poniéndole nuestra situación en sus brazos, y el rosario fue con lo que nosotros iniciamos nuestros primeros programas, nada menos y nada más que con el santo rosario, de la mano de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, nuestra madre, nuestra vocación, ¿sí? La Virgen María es la misma, todos lo sabemos, pero la vocación de los carmelitas, la madre del Carmen, que por cierto, el 16 será su gran fiesta. Pues así entonces surge este espacio que se llama Descalzos al Aire. Fueron los primeros momentos de la preparación, la preparación del espacio, la presentación acá a Radio Natividad de lo que queríamos hacer, de lo que se quería presentar, de las personas que íbamos a estar acá. Como respuesta a este llamado, entonces, como les dije, en el 2017 se dio la oportunidad del curso de locución, lo hicimos, nos titularon y, pues, estuvimos acá con el padre Jonathan, tal vez muchos lo recuerdan, el padre Jonathan Pedraza, por las actividades de los frailes carmelitas, ellos, pues, los están cambiando, el orden de obediencia, ¿verdad? Y los desapegos del mundo, entonces, pues, está en este momento en Caracas. Bien. Luego de ese martes 11 de julio, que fue el primer programa que tuvimos al aire, tuvimos Descalzos al Aire, de ahí en adelante y hasta el momento, gracias a Dios, no nos hemos parado. Hemos seguido, hemos pensado que es una misión que el Señor nos tiene y de alguna u otra manera tratamos de dedicar este día martes para el Señor, para el trabajo que hay que hacer, porque es todo para la gloria de Dios. Entonces, de la mano del Espíritu Santo y dirigido por nuestra Madre, la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, hemos vivido estos cuatro años en obsequio al Señor. Nos han acompañado varios frailes carmelitas en este espacio, empezando, como les dije, por Padre Jonathan Pedraza, Fray Daniel Rodríguez, Fray César García, el diácono Fray José Daniel Cárdenas, Fray Cristóbal Dominguez, que es hoy en día el superior de la Orden de los Carmelitas en Venezuela, y hasta hemos entrevistado al fraile superior de la Orden del Carmelo Descalzo a nivel mundial, Fray Saverio Canistra. También del Carmelo Segral nos han acompañado Marbella Daza, Beatriz Guerra, Carolina Pérez, entre otros. También sacerdotes diocesanos, como el Padre Pedro Fortún, y laicos comprometidos con nuestra Iglesia Católica, como Aideu Seche, Freddy Campos, Gerardo Escalante, Rosario Zambrano, Gerardo, Betty Toscano, Beatriz Soto, entre otros. Si alguno no le mencioné, por favor, discúlpenme, pero están en nuestros corazones. Pero a lo largo de estos cuatro años han sido muchas las vivencias y han sido unas experiencias maravillosas. Queremos compartir con ustedes también unos audios que nos mandaron padres como el Padre Daniel, pero lo vamos a hacer después de la pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Queremos compartir con ustedes unos audios que nos han enviado personas como el Padre Daniel Rodríguez, Aideu Seche, Marbella Daza, entre otros, para compartir con ustedes la bendición de este programa radial. Vamos a escuchar en este momento entonces a Fray Daniel Rodríguez. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan, esperando que el Señor siga derramando sus bendiciones en sus vidas, especialmente en estos tiempos que nos toca vivir. Queridos hermanos, hoy quiero dar gracias a Dios por un aniversario más del programa Descalzos al Aire, impulsado por la comunidad Sor Isabel de la Trinidad y llevado adelante por el Padre Jonathan Pedgoza de los Carmelitas Descalzos. Hoy les habla el Padre Daniel Rodríguez, quien fuera el superior del Carmelo en Venezuela, para el momento del inicio del programa. Hoy quisiera compartir con ustedes el significado que tiene este programa para mí. En primer lugar, quiero decir que este programa surge como un espacio para promocionar el testimonio y la doctrina de esa gran corriente de espiritualidad en la Iglesia que es el Carmelo Descalzo. En el Carmelo, el Espíritu Santo ha suscitado un carisma religioso que nos invita a descubrir la centralidad de la oración en la vida del cristiano, pero sobre todo de la oración personal y contemplativa, del trato de amistad íntimo con quien sabemos nos ama. Esa que se hace cuando se llega al silencio interior y al punto donde sin palabras le miro como me mira. En ese tipo de oración, que es sobre todo conciencia de su presencia amorosa aquí y disposición para en este momento corresponder a ese amor, en ese tipo de oración nacemos a una vida nueva. A veces pensamos que para hacer una oración contemplativa necesitamos lograr un gran apartamiento de todo, irnos a un lugar lejano, cortar con todo lo que nos rodea. Y cuando eso no es posible, nos llenamos de frustración y pensamos que estamos imposibilitados de tener un encuentro hondo con Dios. El Carmelo es precisamente la espiritualidad de la presencia de Dios en todo y en todos. Al amor de Dios, nada ni nadie le puede poner obstáculos. Nosotros somos nosotros los que tenemos que dejarnos encontrar por Él. Este programa Descalzos al Aire trata de ser eso, descalzarnos, como Moisés ante la zarza. Nosotros estamos invitados a descalzarnos ante la zarza ardiente de la rutina cotidiana, la zarza ardiente de las dificultades cotidianas, la zarza de esta pandemia y de una situación sociopolítica ardiente como la zarza de Moisés. Descalzarnos porque en el murmullo de la historia está pasando inadvertidamente la gloria de Dios, como le pasó a Elías en el OREP. Nuestro gran desafío será aprender a hacer silencio interior para escucharlo. Descalzos al Aire, con ser un programa radial y de difusión evangelizadora, funciona paradójicamente como difusión del silencio interior, de la vida de oración, de la música callada, de la soledad sonora. Estas dos últimas imágenes que usa San Juan de la Cruz en su gran poema El Cántico Espiritual. Este programa ha nacido con la misma intención de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, quien dice que todo lo hace para engolosinar almas para Dios, engolosinar almas, endulzar las voluntades para que deseen este encuentro de amistad con Dios, irnos enamorando de Dios, irnos enamorando de sus planes y de su misión, de ir descubriendo lo mucho que nos ama y lo poco que hemos sabido corresponder a tanto amor. Descalzos al Aire tiene como meta ayudarnos a corresponder al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No quisiera terminar sin agradecer enormemente el esfuerzo y el trabajo de quienes han impulsado este programa por todo este tiempo. Queridos hermanos, Dios los bendiga y el Señor recompense todo lo que han puesto para llevar el amor de Dios a cada uno de los radioescuchas. Dios los bendiga. Escuchamos entonces al Padre Daniel, Fray Daniel Rodríguez, que ha estado acá con nosotros varias veces acá en el estudio. También la emisora ha ido hasta Potrero de las Casas de Carmelo a hacer espacios allá con ellos. Fray Daniel es, si se quiere, nuestro guía espiritual ad honorem. Y está de la mano con cada uno de nosotros moviéndonos en ese obsequio al Señor, viviendo en ese obsequio al Señor a través de los santos y santas del Carmelo. Bueno, vamos a quedarnos con este mensaje que nos da Fray, con esta motivación para seguir llevando esta misión lo mejor que podamos de la mano de Dios y de la Santísima Virgen María. Vamos a otra pausa musical. Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo. Descalzos al aire presenta. Ahora vamos a escuchar el audio que nos envía una persona muy querida también para nuestra comunidad, Santo Isabel de la Trinidad, y de este espacio, la periodista, nada más, Aide Useche. Es una alegría inmensa para mí y sé que para todos los que siguen Radio Natividad y el espacio Descalzos al aire, saber que hoy este maravilloso espacio arriba a cuatro años de servicio, de misión a través de este medio de comunicación social que llega al corazón de todos los fieles cristianos católicos y a toda la sociedad que día a día escucha la maravillosa programación de Radio Natividad. Descalzos al aire me permitió, en un momento de mi vida, acompañar, estar allí, aprender de cada integrante de esta hermosa comunidad, los carmelitas descalzos. Vale destacar que el grupo que inició esta experiencia, me disculpan si se me queda alguien por fuera, pero Betty, Iraima, Isaura, Fernando, Titina, también los frailes Daniel, César y otros hermanos de esta orden religiosa de Casa del Padre, se dieron a la tarea, nos dimos a la tarea de comenzar esta hermosa labor de evangelización, de dar a conocer a cada uno de los integrantes de la orden religiosa, de conocer de cerca, en la medida de lo posible, a Santa Teresa de Jesús, a Santa Teresita del Niño Jesús, a San Juan de la Cruz, a Santa Isabel de la Trinidad, a Santa Maravillas de Jesús y todo lo que tiene que ver con la espiritualidad del Carmelo, una espiritualidad que se abraza desde el corazón mariano, Nuestra Señora del Carmen con el rezo del Santo Rosario, con la adoración del Santísimo Sacramento del altar, con la lectura de las Sagradas Escrituras, con la oración de silencio, de profundidad, de encuentro con el corazón de Dios. Y de verdad que han sido cuatro años de servicio a la sociedad, a la iglesia. Qué hermosa tarea, qué hermosa tarea poder evangelizar, catequizar, compartir y servir a través de los medios de comunicación social. Y eso es lo que ha venido haciendo Descalzos al Aire. Hoy una vez más cobra vida toda esa experiencia de vigor, de fortaleza, de Santa Teresa de Jesús. Pudiéramos preguntarnos, así como muchas veces lo hemos hecho con San Pablo, el superapóstol, si le hubiese tocado vivir este siglo XXI, ¿qué estarían haciendo Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Isabel de la Trinidad y muchos más, santos del Carmelo y beatos y siervos y religiosos y religiosas y laicos, consagrados, comprometidos, asociados y no asociados? ¿Qué estarían haciendo? Seguramente trabajando a través de los medios de comunicación social, de las redes sociales, llevando la palabra de Dios. Es por eso que hoy elevo una oración desde la sencillez, desde la fragilidad humana que nos acompaña a cada uno de nosotros, a todos estos santos del Carmelo y santas para que rueguen por cada uno de nosotros, para que Descalzos al Aire siga esparciendo la semilla de la palabra de Dios, de la oración, de la mística, del Carmelo, de la espiritualidad y que sean muchas más las vocaciones que se entreguen al Carmelo, a esta orden maravillosa de la Iglesia Católica y que la intercesión de todos los santos, beatos y siervos del Carmelo llegue hoy ante la presencia de Dios para que Descalzos al Aire y todo su equipo siga adelante con la presencia de Dios y de María Santísima en medio de esta sociedad. Enhorabuena, feliz aniversario a Descalzos al Aire y nuestra gratitud a Radio Natividad. Agradecemos de corazón a nuestra querida Aire que nos da estas palabras de ánimo para seguir en esa misión. Tenemos también las palabras de una Carmelita Seglar que nos ha acompañado desde los inicios y quiso mandarnos también su mensaje de salutación. Vamos a terminar este segmento con el mensaje de la doctora Marbella Daza. ¿Nos da chance o lo hacemos para después? Bueno, vamos entonces a escuchar a la Carmelita Seglar Marbella Daza. Carmelita Seglar de la Guardia del Carmelo Descalzo. Mi saludo muy especial a la familia de Radio Natividad, en especial a los conductores del programa Descalzos al Aire, Fernando e Isaura, quienes con el apoyo de la familia del Carmelo Descalzo del Táchira y la comunidad Santa Isabel de la Trinidad, celebran con gran alegría cuatro años al aire. En mi experiencia les comparto que tanto como invitada o como oyente de este programa ha sido de gran provecho para mi alma que busca a Dios para tenerlo para siempre, siempre el participar en este espacio tan cultivante. Estos cuatro años hemos aprendido mucho de la fe, de la espiritualidad carmelitana, de las virtudes teologales, del amor a Dios y al prójimo, de la humildad de la felicidad infinita, del silencio por el que Dios nos habla, del consuelo y la meta de la cruz para alcanzar el reino, y principalmente de la oración como puerta de entrada al castillo interior, donde en su centro encontramos a Dios. También hemos conocido de nuestra iglesia católica, de su doctrina, de sus santos, y de manera particular, de los tantos santos carmelitas, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Isabel de la Trinidad, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y otros quienes con su calidez y sabiduría a través de su testimonio nos han conducido al encuentro con Dios en las profundidades del alma. Decía Teresa de Jesús, quienes de veras conocen y aman a Dios, todo lo bueno aman y quieren, todo lo bueno favorecen, todo lo bueno alaban, se juntan siempre con los buenos y los defienden, no aman sino la verdad y cosa digna de amar, solo Dios basta. Les invito a escucharlo cada martes, y de esa manera poder llenarnos de esta espiritualidad carmelitana que nos invita a la amistad con Dios a través de la oración y la contemplación. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias a Marbella y a todo el Carmelo Ceglar. Después de estos hermosos mensajes, vamos a una pausa musical. La espiritualidad carmelitana es una forma de sentir y de vivir el Evangelio desde determinadas premisas que nacen de la experiencia de los grandes profetas de la familia del Carmelo Descalzo, como los han nombrado Teresa, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Santa Teresa Benedicta, Santa Isabel de la Trinidad, nuestra patrona, entre otros tantos. Y es lo que queremos nosotros transmitir a través de estas ondas hercianas, esa espiritualidad que nos lleva a compenetrarnos con la Santísima Trinidad y de la mano de nuestra madre, nuestra hermosura del Monte Carmelo, la Santísima Virgen María. Esta experiencia es la que hemos querido compartir durante estos cuatro años y lo que el Señor disponga. Con ustedes a lo largo de estos años hemos vivido unos altos, unos bajos, pero hemos vivido experiencias que nos han llevado a compartir la buena nueva, a compartir lo que es el Evangelio y pues pedimos a la Santísima Virgen María que nos permita seguir haciéndolo, sobre todo que se pase pronto esta pandemia para poder seguir trabajando los tres, haciendo la tertulia que veníamos haciendo cada martes en la tarde. No queremos dejar pasar esta ocasión sin agradecer altamente a Radio Natividad, quienes nos abrieron sus puertas y depositaron en nosotros su confianza para cumplir con la labor asignada. Pedimos al Dios de Israel su bendición, especialmente sobre la familia Acero, sobre los apobreadores de la cabina que nos han acompañado durante estos años, y hoy especialmente a la señora Zayda. Y a todos ustedes, queridos oyentes, que los martes en la tarde nos han acompañado, muchas veces nos han llamado, compartiendo con nosotros estas enseñanzas que van de la mano de Dios y de la Santísima Virgen María. Queremos entonces pedirles que nos lleven también en sus oraciones para que podamos cumplir la misión que el Señor nos mande a cumplir y poder estar llevando el mensaje La Buena Nueva a través de esta emisora. Los frayles Carmelitas siempre están con nosotros, ellos están, por lo menos nos mandan audios porque sabemos que es una situación difícil por la gasolina, por la pandemia, desplazarse, pero siempre han estado con nosotros, siempre están el padre Daniel muy pendiente de nosotros, el padre César, el padre Jonathan, y al igual el Carmelo Seguilar. Les habíamos comentado los nombres de las personas que nos han acompañado y nuevamente los que no nombramos por algún motivo, discúlpenos, pero saben que siempre los recordamos con cariño y les agradecemos altamente la colaboración. En este momento, pues, en nombre de mis compañeros, Iraima García, Fernando Colmenares y mi persona, darles las gracias de todo corazón por escucharnos cada martes y pedirles que nos incluyan en sus oraciones y que participen, que nos llamen, que sean los programas donde ustedes cualquier duda que tengan en lo que podamos nosotros ser útiles, pues ahí estamos, ¿verdad?, cumpliendo con lo que humildemente podamos porque esto es un aprendizaje de todos, de todos los días. Nadie puede decir jamás que ya sé todo o que ya me convertí porque es una lucha espiritual que se forja día tras día. Desde el momento en que abrimos nuestros ojos, el primer mensaje es para el Señor, dándole las gracias por el don de la vida, por el don de la salud, por el poder respirar, que hoy en día lo apreciamos tanto, ¿verdad? Pero también es el irnos moldeando, ir dejando ese yo, ese egoísmo, esa sequedad de corazón. Y como dijo una compañera de mi comunidad, yo la primera, vamos entonces a orar todos unos por otros para que podamos juntos construir la civilización del amor. Vamos a terminar este espacio con la oración de Santa Isabel de la Trinidad. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir al Señor Todopoderoso, oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad, el misterio de tu presencia secreta, e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad. Concédenos por su intercesión, que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del espíritu de amor para la alabanza de tu gloria por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Nuestra invitación para las eucaristías dominicales en la Casa de Encuentros de Oración San Juan de la Cruz, tan pronto lo decida nuevamente la diócesis, recuerde que la diócesis nos pidió un receso, pero los domingos a las 3 de la tarde es la eucaristía en el Carmelo Descalzo, en Potrero de las Casas, que es Vía del Padre, Vía Casa del Padre. Los teléfonos de contacto, 0276-516-8167. Y nuestra comunidad de oración, Santa Isabel de la Trinidad, nos ubica también por los medios digitales en la página Facebook. Allí encuentran enseñanzas del Carmelo, de los santos carmelitanos, y todos los días está la lección divina por los padres, los frailes carmelitas de Colombia. Bueno, muchísimas gracias por estos cuatro años que están peregrinando con nosotros hacia la Jerusalén celestial. Vamos todos de la mano, sigamos unidos en oración, pidiéndole al Señor su infinita misericordia para poder decir que ya estamos libres de esta pandemia, pero pidamos para todos el don de la iluminación de los pecados y el don de la conversión para que esta pandemia de verdad pueda terminar. Bajo la dirección del Dios de Israel y con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos las gracias, gracias, gracias por habernos acompañado durante estos cuatro años. Que tengan todos una bendecida y santa semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!